Y cada caso estoy con Miguel, vamos a escribir una canción por tu cumpleaños Bueno, dale, dale Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Que quieras a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperarte nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Hoy amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Por primera vez Por primera vez Por primera vez Por primera vez Salud Salud Bye 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 bye